Antes de todo les quería decir de que estoy sorteando todos estos Robux Y si tu quieres ser el ganador de 1000 Robux Solo deja tu like, suscríbete y activa las notificaciones Que es muy importante para ganar En una semana voy a estar dando a los ganadores de los Robux Así que participen Bueno chicos como están Espero que estén bastante bien Yo somos aquí en un nuevo video Y en esta ocasión chicos estamos en Roblox Y en esta ocasión me encuentro en un video bastante Que se que les va a gustar mucho Pero bueno antes de todo les quería decir de que ya saben Dejen su like, suscríbanse Y si quieren Robux ya saben que hacer chicos Comentenme que item quieren del catálogo Como pueden ver yo tengo bastantes Robux para darle a todos Y pues ustedes díganme que item quieren del catálogo Busquen un item que les guste mucho no se el super hero O no se busquen un item que les guste mucho Comentenmelo y puede haber posibilidades De que te lo regale a ti Como les digo son muchos los que me están pidiendo regalos Ya saben que yo soy el Santa Claus de Robux Y pues de Robux o de Roblox No se como le quieran decir Pero pues ya saben chicos Dejen su like Y no se les olvide meterse a mi grupo de Roblox Que ya lo van a tener en la descripción de este video Y pues nada El día de hoy les vengo trayendo un video bastante entretenido Bastante épico chicos Que se que los va a emocionar mucho Pues prácticamente me he topado chicos Con una suscriptora que realmente es una tremenda loquilla Loquilla entre comillas Ya saben chicos A mi yo tengo un montón de grupos de suscriptoras Suscriptoras que me siguen en Instagram Suscriptoras que tienen cuentas de Facebook De todo O sea hay un montón de suscriptoras que me siguen Y en esta en particular la verdad es que What the fuck O sea miren esta cuenta Que la verdad si tu la miras Así como detalladamente Te da como miedo En serio Miren vamos a darle por acá Y la verdad es que estoy super agradecido Miren Sofía facita Un dos tres O sea Vamos a aceptarla Miren vamos a meternos en su cuenta Y a ver what the fuck A ver vamos a darle por acá Estamos en su cuenta Lo voy a aceptar Y como pueden ver la acabo de aceptar Y ella solamente Me tiene agregado a mi O sea What the fuck O sea me tiene agregado a mi No le ha aceptado What the fuck Dice Ok Dice what the fuck Esta como bien extraño chicos A ver vamos a Vamos a ver si esta conectada Le voy a poner Hola O sea Hay muchas cuentas de suscriptoras Que solamente se meten a jugar Se ponen a jugar Yo que se Y Se llaman Andres facitas O sea hacen una cuenta solamente Para ser fan mía Y no se si tengan otras cuentas La verdad no se Miren esta escribiendo Oh What the fuck Que esta escribiendo Oh Dizo Dice Oh A ver vamos a ver Que mas nos dice Eres tu Dice Claro que si Guapa A ver What the fuck Neta O sea no se la cree Guapa 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 Guau A ver Chicos Les quiere decir Que si ustedes son fan Así que sean super suscriptoras Ya saben Hagan cuentas De fans En instagram En muchas redes sociales Y yo realmente Voy a estar siguiendolas Y pues nada Como en este caso Hay una cuenta Pues en este caso De andro y facita Digo de Sofía facita No me lo puedo creer Oh Guau Guau Así que pues nada Si ustedes quieren mas videos Como este Pues solamente les digo Chicos de que dejen su like Y si quieren robux Quiero que ahorita mismo Chicos todos revienten El botoncito de likes También les quiero comentar Chicos de que en la descripción En la primera linea Van a tener el link De una aplicación Para que se la vayan a descargar Eh Vayan chicos Ponganle que muy buena app Ahí en los comentarios De la google play Ponganle las 5 estrellas Utilicenle chicos Que esa aplicación Regala tarjetas De Roblox Que te dan robux Y pues nada Dice Sofía facita Esta en linea A ver vamos a Bueno chicos Antes de todo les quiero decir De que este video Es patrocinado Gracias a free fast money Y pues nada Les quiero decir De que en la descripción La van a tener chicos Es una aplicación Bastante épica Que igual a muchos Ustedes va a servir Ya que con esta Pueden ganar diferentes tarjetas Y a mi lo que me importa Es la tarjeta De Roblox Que es la tarjeta Que nos da robux Chicos Así que pues nada Los invito a que la vayan a descargar Es una aplicación Super fácil de utilizar Solamente la tienen que instalar Eh Pues ya que la instalen Tienen que hacer una cuenta Ya que hagan la cuenta Se van a meter a la aplicación Solamente tienen que tocar la pantalla Hasta llegar hasta cero Eh Les va a aparecer unos pequeños anuncios Donde les dicen No quieres quitar 50 clics Eh Y tu le das que si Y pues te va a aparecer un anuncio Gracias a esos anuncios Chicos La aplicación es como les regala Eh Los diferentes tipos de tarjetas Y todo eso Ustedes pueden ganjar cualquier regalo Que ustedes deseen Y bueno la verdad Una aplicación bastante chida Para poder ganar Robux gratis Y muchísimas cosas más O sea Ustedes pueden checarla por allá Los invito a todos chicos Que vayan a descargarla Y pues a todos los que vayan Y le den 5 estrellas Y que le comenten Que vienen de parte de AndroidFast Les voy a Eh Dar Robux Así que pues nada Eh Ustedes mandenme una captura por Twitter De que pues hicieron esos pasos Y pues yo les voy a mandar Robux A toda la gente que fue Y la instaló Y la está utilizando a tope Así que pues nada Comenzamos Y perdonen De que haga un pequeño video En mi anuncio Es lo que me estaban comentando Y tal Mis suscriptores Que estoy jugando con ellos en Discord Y pues nada Bye bye Vamos a ver Me puedo teletransportar a ella A ver A ver Me voy a teletransportar a ella Confirmar Ok Oh aquí está Oh Aquí está Aquí está Aquí está Oh como que la cuenta Se la acaba de hacer Incluso Miren A ver Lo voy a decir A ver Vamos a ver Vamos a ver si sabe jugar Roblox Le voy a poner Le voy a decir Eh Sabes Jugar Jugar Roblox Es así como les digo chicos Millones Y Millones Muchísimas suscriptores Al día Se unen al canal Y pues dice ¿Sabe jugar Roblox? No Dice Dice que no Me ha de seguir por un video nuevo No sé Como que ha empezado a jugar Y dijo Bueno me voy a hacer una cuenta nueva No sé Ahí le voy a decir Eh Aquí Hay ropa Gratis A ver Le voy a poner Gratis Gratis A ver No puedo escribir gratis Ahí está Aquí hay ropa Gratis Le escribí todo mal Aquí hay ropa gratis Eh Te puedes Poner Guapa Con Tu avatar Avatar A ver Vamos a darle por acá Dice Ya sé que Dice Yo quiero que tú seas gratis Para mí What the fuck 7 7 Ok vamos a irnos al lobby Que yo veo que está chido Vamos a ver si nos encontramos Suscriptores y todo eso Chicos mi outfit está bien chido Miren Madre mía Eh Traigo aquí una camiseta supreme Ven Ven A ver A ver Que pasa A ver Vamos a darle por acá A ver Ven Eh Que pasa Le voy a poner Oh Me han mandado solitud Que pasa A ver A ver Voy a declinar Para que no me tape aquí la pantalla Quiero Apreciarte Oh Quiero apreciar What the fuck Oye señor cuervín Combina mucho con esta camiseta negra No es por discriminarlo Ni nada Así es señor cuervín Ya saben que es un perico ninja Es un perico No bueno No es calcinado Pero es un perico ninja Negro Así no A ver Eres muy hermoso A ver Vamos a ponerle Au Gracias A ver Vamos a ponerle por acá Au gracias Eres muy hermoso Ay Que bonito Ay Que chilo Se siente que las suscriptoras Acá todo el día Estén apoyándome Dice Solo Quiero que seas mío Como Como A ver Como Dice Como Quiero que seas mío What the fuck Esta suscriptora Me está teniendo miedo Como que me está super Solo mío What the fuck Estaba Estaba diciendo que Ya me sentí un poco incómodo Y ahora Mucho más A ver Vamos a ver Mío Mi esclavo What the fuck Esto ya es como Que era alguien Y que encima Quieres que seas un esclavo O sea What the fuck Pero ¿Cómo? O sea O sea ¿Qué pasa? A ver Te quiero en mi sótano O sea Que pedo O sea Que pedo Te quiero en mi sótano Corre 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 A ver Vamos 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 Chicos Tengo que correr De esta suscriptora Es una suscriptora Que está loquita Por mí A ver Vamos Vamos Corra Corra Chicos Ya saben En ocasiones Hay suscriptoras Que en serio Se pasan De lanza Hay muchas suscriptoras Ahorita mismo Chicos Que no tienen cuenta De fan Así como esta Pero Ven What the fuck Ven A ver Le voy a decir A ver Pero Tú Me Quieres ¿No? No No Dice Quiero ¿Quiero qué? What the fuck Quiero Vio What the fuck Vio Lar What the fuck What the fuck Chicos Corran Chicos Una suscriptora Me quieren matar Que pedo What the fuck What the fuck Esto es exagerado Chicos What the fuck Que pedo Una suscriptora No manches Pero como Dice Si Eres mío ¿Cómo? Así What the fuck Esto es exagerado Chicos Esto es exagerado Perdona Señor García Le voy a decir Sé mío Ehm Perdón Señora García Perdón Señor García Te quiero en mi sótano What the fuck Esta suscriptora Me quiere matar Chicos Es una suscriptora Muy Muy Cosices Sádica Son los que les gusta Que le hagan dolor Pero es Masoquista Esa es la palabra Masoquista O te mato What the fuck Pero me amenazó No 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 A ver Corre 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 No 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 Que suscriptora Tan rara What the fuck Que suscriptora Tan rara Chicos Me quiere Hacer cosas malas Y no 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 Chicos Ya saben Esto no lo hagan En casa Vamos a huir Vamos a huir A ver Alt Vamos a irnos a mi perfil Yo creo que ya se dio cuenta De que me salí Oh what the fuck Me está mandando mensaje Ah no Ok Entonces bueno chicos Les quería decir De que Pues nada Si quieren rubux Ya saben Dejen su like Ahorita mismo Chicos Este es el único canal Donde estamos regalando rubux Ya saben chicos Si no les ha llegado rubux Quiero que sepan De que pues prácticamente Es muy difícil A muchos se les está llegando Pero como digo Estoy tratando de darle a todos Así que pues tengan pendiente Y disfruten los videos Y de paso van a ganar muchos premios Y pues nada Vamos a ver por acá Dice Maldito Te voy a matar What the fuck chicos Oh Te voy a matar Pero de amor Va a decir Va a decir de amor Ya ya Unete de nuevo What the fuck O mueres What the fuck Que feo con la suscripción chicos O sea me quiere tanto Que hasta me quiere Matar O sea es raro decir eso Pero bueno ¿Quieres morir? What the fuck La suscriptora está como bien extraña Chicos Pues nada Ya saben chicos En la descripción de este video En la primera línea Van a tener una aplicación Vayan descarguenla chicos Una aplicación para ganar Rubux gratis Si les recomiendo mucho Y pues prácticamente La aplicación A lo que me he estado contando Es de que nos va A patrocinar el canal chicos Y nos va a ayudar A que pues yo A toda la gente Que la vaya a instalar Le de rubux y así Pero pues como les digo Se vienen dinámicas muy chidas Con esta aplicación Así que recomiendo ahorita mismo Irla a utilizar Y pues nada Los quiero mucho guapos Nos vemos Aquí una suscriptora loca Dime ¿Quieres morir? Maldito Oh what the fuck Mañana amaneces muy What the fuck Esta suscriptora está muy loquilla chicos Comentenme ¿Qué hacemos con ella? ¿Y si van? ¿Van a makes o qué? No mentira No la voy a banear chicos Es una suscriptora Le voy a decir Te quiero Te quiero Te quiero Guapa Muérete What the fuck Pero bueno Yo hasta aquí dejo el video Como les digo Todos vayan a descargar la aplicación De la descripción De la 5 estrellas chicos Y comenten que viene De parte del canal Para que puedan ganar más rubux Y bueno Si ustedes apoyan mucho La aplicación El creador A lo que ha anunciado En sus redes sociales Así que va a mejorar Los premios Y todo eso Así que bueno chicos Muchas gracias por todo Haré brujería Para que te mueras What the fuck Suscriptora loca bruja Es 5000 What the fuck Está bien loca